Los líderes de la nación, comenzamos a criticar los líderes que Dios nos ha puesto en las congregaciones. Comenzamos a criticar al jefe, comenzamos a criticar al compañero de trabajo, al compañero de estudio, porque todo lo estamos viendo en el lenguaje de la carne, alabado sea Dios. En el lenguaje de la calle, en el lenguaje coloquial, en el lenguaje que no hay que estudiar, en el lenguaje que lo sembró Satanás en el huerto de Edén cuando Eva y Adán pecaron, alabado sea Dios. El lenguaje, ay, gloria a Dios, gloria a Dios, le está hablando a alguien, esta palabra es para ti, coge esa palabra que es para ti, alabado sea Dios. Oh, mi alma te adora, oh, gloria al nombre de Jesús. En una ocasión, Pedro le dijo a Jesús, mira maestro, la gente se están yendo, bájale algo, bájale dos maestro, nos vamos a quedar sin gente aquí. Ay, bájale dos, que el mensaje está duro, pero yo no puedo adaptar la palabra, o sea, la palabra a mí, se supone que yo vine fue a ser transformado. Entonces, esta reina valera que yo tengo en la mano, en chino, en griego, en todos los idiomas, dice lo mismo. Hay unas versiones, NBI y todo, y al final lo mismo. Entonces, yo no puedo agarrar la Biblia y ponerla a mi antojo, porque ahora hay dos o tres que se han levantado por ahí hablando un lenguaje raro. Yo te voy a decir algo, a Nadat y a Biu Jehová los mató en el altar. ¿Sabes por qué? Porque estaban quemando un fuego extraño, hablando una lengua rara. Aquí no queremos lengua rara, aquí hay un solo idioma, aquí hay un lenguaje, es el lenguaje del reino. Alabado sea Dios para siempre. Nicodemo, si tú no estás familiarizado con el mundo espiritual, tú no vas a entender nada. Mira, te lo puedo dar con cucharita, te lo puedo dar en ABC, te puedo buscar el libro Nacho, un libro que utilizamos aquí en República Dominicana, que se usaba antes para impartir docencia en las escuelas del preescolar. Mira, yo te lo puedo decir como sea, y si tú no estás conectado con el propósito, con este lenguaje, usted no va a entender nada. Aquí te pueden traer a Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y usted no va a entender nada. Te pueden mandar un ángel y no va a entender nada, porque si usted no está conectado al lenguaje, a la lengua que se habla en el reino, usted va a ser un extraño. Alabado sea Dios. En el reino se habla en adoración. Más abajo, en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 5, vaya conmigo. En el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 19, dice, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias a Dios por todo. Me detengo en ese pedacito, voy un poco más para arriba, pero voy a la parte B de este versículo y dando gracias a Dios por todo. Pero sabe qué? A ti tú ganas 300 dólares semanales en el trabajo o vamos a traducirlo al español aquí en Dominicana. Tú ganas 20 mil pesos, supongamos más o menos el sueldo mínimo acá. Tú ganas 20 mil pesos y eso no te alcanza. Y le ora a Dios para que te haga un aumento y vienen y te hacen el aumento porque Dios es bueno. Y cuando te hacen el aumento, en vez de tú tirarte de rodillas y dar gracias, tú sabes lo que hace una mente malo agradecido, que no habla un lenguaje de reino, que no entiende el tiempo y las razones. Sabes que se separan en una esquina con otro compañero, como decimos aquí en el lenguaje popular, un malocorita, un segundero, porque siempre los espíritus se atraen y el hablador busca el hablador. El bochinchoso busca el bochinchoso, el falta de fe busca una gente que esté conectado con él, que hable su lenguaje. Pero el hombre espiritual busca al hombre espiritual, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Alabado sea Dios para siempre. Pero oye lo que pasa, oye lo que es un malagradecido. Dios le contestó la oración y no le estaban dando los 20 mil pesos para poder los 300 dólares o los soles o la moneda de tu país. No te estaba alcanzando para la canasta básica familiar. Ahora bien, te hicieron aumento, no te aumentaron. Según tú, no te aumentaron gran cosa. Te pusieron, vamos a poner 3 mil pesos más, ganaba, ganaba 20, ahora gana 23. Y en vez de tú agarrar y decir gracias, gracias a Dios y tirar tu, 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 tu cabeza en el polvo a dar gracias. Gracias, padre, porque me contestaste la oración. ¿Sabes lo que va a decir? Le topa el compañero chimoso, porque hay un compañero chimoso en el trabajo y le dice, wow, pero que hijos del diablo son en esta institución. Mira que la miseria que aumentaron. Ah, malo agradecido. Te pueden subir un millón. Te pueden subir un millón. Y por no manejar el lenguaje del reino. No te va a alcanzar para nada. Oye, te lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. No te alcanza. Se te vuelve sal y agua. El orín. Y la carcoma. La polilla. Corromperán. Tus graneros. Corromperán todo porque tú no manejas un lenguaje de fe para agradecer lo que Dios está haciendo contigo. Ah, Dios le está hablando a alguien. Alguien tiene que tomar esta palabra. No te me haga el desentendido. Lo que Dios está hablando en esta mañana no vino por coincidencia porque invitaron al hermano William Michael a predicar desde Santo Domingo. No, 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 no pudo ser cualquiera, cualquier evangelista, un pastor, quien sea a alguien, a alguien de la cabina en Tensupre. Cualquiera pudo dar esta palabra, alamándose a Dios, pero Dios le plació que venga un dominicano y te hable a ti, mexicano, a ti, guatemalteco, a ti, la gente de Uruguay, el gentilicio. Como dijo un amigo mío una vez, la gente de Inglaterra, inglaterrano, alabado sea Dios, a toda esa gente. Oh, gloria, porque no se sabía el gentilicio y dijo, mire, a los inglaterranos. Oh, gloria, hay santos. Oh, gloria a Dios, a los dominicanos, a los estadounidenses, a todo aquel que está ahí, a los uruguayos, a los chilenos. Oh, gloria a Dios para siempre, al cubano, recibe esta palabra, bendito sea Dios, esta palabra es para ti, aleluya, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, levántate tú que duermes y te alumbrará, te alumbrará el resplandor de gloria y tú vas a comenzar a hablar un lenguaje de fe, alabado sea Dios. Aleluya, oh, gloria a Dios para siempre, señor, porque yo quiero ser un adorador, no es que tú no vas a alcanzar el nivel de gloria, porque es que no estás, tú no estás conectado al propósito, no estás conectado al lenguaje de fe, todavía te falta quemar el abasajamaya, todavía te falta quemar un poco el tajo, alabándose a Dios, todavía te falta conocer a tu papá, te falta conocer al Dios, al Dios viviente, al Dios de Israel en la intimidad, alabándose a Dios para siempre. Oh, mi alma te adora Dios. Nicodemo, si usted no maneja un lenguaje de reino, usted mire por más erudito que sea, no, porque hay dos o tres eruditos que creen que ellos se la saben todo, dos o tres, aleluya, se han inventado unas iglesias raras, ahora todo es como ellos dicen, y si tú no le predicas lo que ellos quieren escuchar, el que está mal eres tú, pero tú estás hablando de la palabra, no, el que está mal eres tú, pero yo estoy hablando de la palabra, no, pero tú estás mal, porque es que la Biblia tiene que acomodarse a mí. Oye, oye, ¿cómo es? Oye, ¿cómo que está este lenguaje que se han inventado dos o tres? Enseñan lenguas, sí, porque ya no, ya se olvidó los dones del Espíritu, ahora, ahora la lengua yo tengo que aprenderla. Ahora tengo un maestro, maestra de lengua en la iglesia y enseño a hablar en lenguas. Ahora también yo mando al otro a que hable lengua. Pero el Espíritu de Dios no me ha tocado para yo hablar en lengua. ¿Cuál es la emoción? ¿Y por qué yo tengo que hablar en lengua? Porque tú me mandas a hablar en lengua. Habla esa lengua ahora, pero ¿por qué yo tengo que hablar en lengua? ¿Y quién eres tú? Tú eres el Espíritu Santo que me está mandando a mí hablar en lengua. Pero yo no siento hablar en lengua. ¿Por qué tú me mandas a hablar en lengua? ¿Entiendes? Han cambiado la doctrina. Hay un lenguaje, hay un lenguaje que huele a carne pura, hay un lenguaje que huele a pecado. Lo lindo del caso es que se amontona maestro, pero se amontona mucho más gente que van detrás de ellos como oveja al matadero. Alabado sea Dios. Y deciden darle honra a los hombres, decirle darle honra y gloria a los hombres antes que el Creador. Usted ve esas iglesias multitudinarias, llenas, repletas, porque le dicen lo que quieren escuchar. Porque inmediatamente aparece un un Correa, un pastor Correa que le dice dos o tres verdades de las que dice la Biblia. Dice el pastor perdió la visión. Oh, gloria a Dios. El problema es que hay gente que quiere seguir a los hombres de Dios. Hay gente que quiere seguir a los hombres de Dios porque los hombres de Dios las bendiciones le persiguen, le persiguen los milagros, las señales como Dios o Jesús. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Ahí están. Ahí están la gente siendo libre. Ahí están la gente recibiendo el milagro. El que no veía, ahora ve el que no hablaba. Ahora habla. Salta el cojo. Aleluya. El que tenía el brazo pequeño, Dios se lo puso al nivel del otro. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma te adora o gloria a Dios, pero quieren ver todo eso. Aleluya. Y siguen al hombre de Dios para donde sea, pero reina en ello, habita en ello un espíritu de Giesi. Pero como a Giesi le saltó la lepra de Naamán a todo aquel que está siguiendo hombre de Dios por lo que hace y no se somete a la palabra que el hombre de Dios le está diciendo. ¿Sabe qué va a pasar que le va a saltar la lepra, le va a saltar el pecado, la enfermedad, alamándose a Dios porque no maneja el lenguaje, no está conectado el propósito, el lenguaje que estos hombres de Dios y mujeres quieren enseñarle, quieren impartirle. Ah, no es fácil cuando te llaman a las seis y a las cinco de la mañana. Tienes que tirarte, vamos para la emisora, vamos, vamos a prender chipa, fuego, candela. Ah, y tú durmiendo y esas sábanas que no te quieres soltar, ¿verdad? Ah, es que este lenguaje no lo habla todo el mundo, este lenguaje, este lenguaje no es para mucha gente, este lenguaje es para dos o tres. Ahora, lo que tú y yo tenemos que tratar es de que de esos dos o tres los otros seamos uno de ellos. Aleluya, porque cuando el hijo del hombre venga a la tierra, hallará fe, dijo el mismo Jesús. Dios, los tiempos van de mal en peor, dice mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En el versículo 16 del capítulo 5 de Fech, los tiempos son malos y en estos tiempos iglesia de Dios, en estos tiempos hombre, mujer de Dios, adolescente de Dios, niño de Dios, alamándose al Señor. Es necesario que tú hables el lenguaje, que te conectes al propósito. Hay muchos hombres de Dios que están ahí, pero tú como Eliseo, cuando te tiren el manto. Tómalo. Aleluya, déjate envolver de la gloria de gente que quiere enseñarte gloria. Camina detrás de gente que quiere enseñarte gloria, que quiere enseñarte, que te encamines al propósito, alabado sea Dios. Envuélvete, rodeate de gente que quieren enseñarte. Mira, Eliseo, en una ocasión andaba con Elías y él le dijo a mí, Eliseo, manito, dame el favor, espérame aquí que yo vengo en breve. Y Eliseo le dijo, mira, yo te voy a decir otra cosa a ti, porque tú me estás diciendo que te pere, aquí está bien, yo te oí. Ahora escúchame tú a mí. Mira, yo te voy a hablar en dominicano, como hablamos aquí en RD. Mira, ni muerto, ni muerto yo me voy a quedar aquí. Mira, todavía tú me mates. Yo voy a resucitar como Lázaro, pero mira, ni loco me voy a quedar aquí, alabándose a Dios. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, alabándose a Dios. Y el resultado, si usted lee la Biblia, ya usted no hay que hablar de mucho de eso, porque usted, usted es un hombre y una mujer sabia. Usted, usted lee la Biblia, ay, oh, gloria a Dios para siempre. Usted, usted habla el lenguaje de fe, no hay que estarle dando detalles de lo que dice la Biblia. O esto es una lectura comprensiva aquí, de la que nos dan en la escuela. Ay, gloria, hermano Willy, pero usted vino candela. No, lo que dice la Biblia, porque esto también es para mí. O esto es para ti solo. Esto es para mí también. Esto es para mí también. Esto es el predicador que cree que va a vivir de que le doy fuetazo y mando palabra y palabra. Y después usted se va a sentar a beberse y morir soñando en un chailón. Se equivocó. Esto es esta palabra para mí también. Alabado sea Dios para siempre. Esta palabra es para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo. Esta palabra es para todo el viviente. Oye, y ahora vi una palabra de salvación a esa gente que no conoce de Dios. Déjate de estar jugando con el Eterno. Dios te ha hecho muchos llamados a ti. Dios te ha hecho llamados. Dios te ha hablado en sueños. Dios te ha hablado a través de la iglesia, a través del tratado. Dios te ha llevado la campaña evangelística frente a tu casa. Y tú quieres estar en juca, en música urbana, en reggaetón, en drogas, en alcohol, alabándose a Dios, alabándose a Dios. Pero ¿sabes algo? Si no, hace caso al llamado a la palabra de Dios.